Pedro Rivero para dos años. HLA ha anunciado hoy la continuidad del técnico segoviano, al mismo tiempo que hacía oficial la no continuidad del director deportivo Guillermo Rejón. De la renovación de Rivero ha llamado la atención el contrato de dos años. Una de las cosas que se barajó. Pedro lleva aquí un año como entrenador, pero también lleva otro año como jugador, con lo cual lleva dos años aquí. Él contestará, pero creo que su familia también está muy a gusto aquí. En Alicante sabemos que se vive bien. Y el proyecto es ilusionante para poder crecer. Entonces, bueno, dentro de esa cuestión, cuando se puso encima de la mesa la temporalidad, pues por supuesto nosotros después de estos dos años como persona, uno como jugador, otro como entrenador, pues la verdad es que no tuvimos ninguna duda. Rivero ha asegurado que el proyecto le resulta ilusionante y que está muy a gusto en la ciudad, motivos para alargar su vinculación con el club lucentino. Eso sí, advierte que el objetivo el próximo año será afianzarse en la categoría. Bueno, creo que es un pío que, por lo menos para mí y para nosotros lo hemos hablado, es salvarse. El primer objetivo tiene que ser eso, tiene que ser consolidarse en la categoría, que como te he dicho, es un reto, dice, bueno, igual parece poco atractivo, pero es la realidad, es la que es. Y tiene que partir de ahí. Y en el momento en el que el club se asiente, no solamente el club, nos asentemos todos. Tanto mi responsabilidad como primer entrenador, los ayudantes, todo el mundo. En el momento en que nos asentemos en la categoría el club empezará a pensar en otras cosas, pero a día de hoy es la que es. Sobre la salida de Rejón, el presidente Toni Gallego ha explicado que a veces no se puede llegar a un acuerdo, mientras que Rivero lamenta que no siga, pero entiende que es ley de vida. Él sigue siendo de la familia, sabéis que él ha ido y ha venido del Lucentum en muchas etapas, pero bueno, al final no hemos podido cuadrar todo lo que teníamos que cuadrar y él no va a seguir. Bueno, esto lo primero, no solamente he trabajado muchos años con él, aparte de compartir habitación, sino que este año me he encontrado muy cómodo trabajando con él y creo que además hemos conseguido lo que se pretendía. Eso es obvio, eso está ahí. Pero luego a veces, un poco lo que ha dicho Toni, las negociaciones unas van por un lado y otras van por otro. No escondo que es evidente que trabajo a gusto con él, pero es que a veces las entidades deportivas cogen caminos y a veces pasa constantemente que se separan caminos de uno y otro. El HLA de cara a la temporada que viene tendrá que doblar su presupuesto. A pesar de multiplicarlo por dos, no podrá competir a nivel económico con los equipos más grandes. Gracias.